Extensión Universitaria, la Secretaría tiene muchos programas y el programa Ayudante a Alumnos Extensionistas es uno de los más importantes. Pablo Rodríguez Sá, que es coordinador de varios de los programas de la SEU, está aquí con nosotros porque está trabajando en esta propuesta que tiene tiempo hasta el 14 de abril. ¿Cómo va Pablo? Así es, ¿cómo les va? Bien, bien. Contanos, ¿cómo es ser Ayudante a Alumnos Extensionistas? Bueno, una propuesta muy interesante de la SEU de la Universidad, donde la idea es formar a estudiantes de toda la universidad en distintas prácticas extensionistas a través de los diferentes programas que tiene la Secretaría de Extensión Universitaria, en la cual, a través del trayecto de un año, chicos que tienen más del 50% de la carrera aprobada pueden sumarse a participar y formar parte de este verdadero trayecto formativo que les permite conocer bien a fondo la extensión y generar una práctica muy interesante. Cuando hablamos de extensión universitaria, estamos pensando de estudiantes que cruzan las fronteras de su facultad, de la ciudad universitaria, para ir a trabajar, a hacer lo que se denomina trabajo de campo, ¿no? Trabajo en territorio, le llamamos nosotros en la Secretaría, y bueno, justo viene en sintonía o en paralelo con una convocatoria muy interesante, que es la de, no solamente la de ayudantes alumnos extensionistas, sino la posibilidad de formar parte de proyectos de compromiso social estudiantil que se llevan adelante en cada uno de los programas que lleva adelante la SEU. Son más de 19 propuestas o iniciativas que estamos largando y los estudiantes se pueden sumar. El compromiso social es un proyecto que tienen que llevar adelante desde el 2015 quienes estudian en la universidad. Entonces, desde la SEU nosotros contribuimos a generar una alternativa de propuestas con más de 19 proyectos de los diferentes programas, en los cuales muchos estudiantes se pueden sumar y participar y formar parte de este trabajo en territorio que conversábamos. Pablo, estamos hablando de todas las carreras, ¿no? Y de todas las facultades. Cualquier estudiante puede arrimarse a la SEU, ingresar en la página, ahí debe estar toda la información, y anotarse para algunos de estos casi 20 programas. Exactamente, en la página de la misma Universidad Nacional de Córdoba, para que se lo recuerden fácil, entran al área de extensión y pueden directamente ahí inscribirse a cada una de estas propuestas, de estas iniciativas, tanto la de ayudantes, alumnos y extensionistas, como la de los proyectos de compromiso social de los diferentes programas. En el caso de los proyectos de compromiso, la gran mayoría está abierta a todas las facultades, donde pueden sumarse, donde pueden participar. Y esto, bueno, dentro de la secretaría es muy importante, porque luego de que los chicos definen ahora la agenda de clases de cualquier facultad, pueden ahora elegir su proyecto de compromiso para llevar adelante. Para eso también estamos pensando en algunas iniciativas para el mes que viene, en el cual, cuando ya pase este momento en el cual están volviendo a las facultades, que están de a poco volviendo a cada una de las facultades, puedan sumarse y tener todo el abanico completo en una actividad que estamos pensando. Me parece que te vamos a tener varias veces invitado aquí, porque son 19 programas y estás coordinándolos a todos allí en la CEU. Así que, Pablo Rodríguez Sá, agradeciendo tu presencia, cerramos con esta información. Fecha límite es ahora en abril y el nombre del programa y qué es lo que van a hacer en ese programa. Correcto, bueno, lo de ayudantes, alumnos, extensionistas y toda la propuesta de los 19 proyectos que integran algunos de los programas, se pueden inscribir hasta el día viernes, 14 de abril. Bien. Les hemos dado bastante plazo para precisamente fomentar esto de que los chicos puedan elegir con más precisión al respecto de sus horarios, de su agenda y de su organización del cuatrimestre. Bien, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Pablo Rodríguez Sá, coordinador de los programas de la Secretaría de Extensión Universitaria que son tan importantes porque es el brazo extensionista de la universidad, abrazando a toda la comunidad aquí en nuestra Universidad Nacional de Córdoba.